que el Instituto Nacional de Estadísticas comunicó la alza de la pobreza infantil en el segmento que va de 0 a 6 años correspondiente a la primera mitad del año. Esto derivó que distintas autoridades reaccionaran mostrando preocupación por esta vulnerabilidad y anunciando que se van a estudiar distintas medidas para poder atacar esta parte de la población. También se puso énfasis en que es un fenómeno estructural y que no es nuevo en nuestro país. Para profundizar entonces sobre esta situación, recibimos ahora a Pablo Abdala, presidente del Instituto del Niño y del Adolescente. Muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Muy buenos días. ¿Cómo observó entonces estos datos que comunicó el INE? Con la misma preocupación de siempre, con la que creo que los tenemos que observar todos los uruguayos, porque efectivamente, como tú adelantabas, creo que estamos frente a un problema estructural que es de larga data, y esto no lo digo, por supuesto, para expiar la responsabilidad o para poner excusas, desde luego que los que estamos al frente de la conducción del gobierno y de los distintos servicios y de las políticas de infancia y adolescencia, tenemos una responsabilidad mayor y tenemos más cosas para hacer, pero está claro que, bueno, el país tiene señalamientos de los organismos internacionales, del Comité de los Derechos del Niño, del Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, que son de larga data, en cuanto a un problema que, repito, es de carácter estructural, que seguramente es multicausal, que responde a razones en parte de carácter económico, pero en parte de razones de carácter cultural profundas. Yo puedo dar ejemplos muy concretos relacionados directamente con la actividad que nosotros realizamos, es decir, con la atención de niños de primera infancia en el ámbito del Plan CAIF. Muchas veces es difícil, sobre todo en los quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de distribución del ingreso, lograr la institucionalización, la escolarización de los niños, que las familias entiendan que es indispensable para la propia promoción de los niños, pero para la propia promoción de las familias, que los niños asistan a los centros, concurran a los centros. Es decir, es un tema verdaderamente complejo. ¿Qué hay que hacer con relación a eso? Y bueno, yo creo que ante esta realidad, más políticas sociales, más presencia del Estado en alianza con la sociedad civil, más Mides y más Plan CAIF. Y es lo que el gobierno ha definido, como ustedes saben bien, no de ahora, sino ya el año pasado, cuando dispuso un refuerzo de la inversión en primera infancia. Después están las discusiones, que yo no me meto en ellas, porque son aspectos que hacen fundamentalmente, digamos, a los que son expertos en materia de estadísticas. Si esto es una tendencia, si no lo es. El año pasado ustedes recordarán que una baja importante de la pobreza infantil, que nos llevó en principio a niveles equivalentes a los del 2006 o 2007, no podíamos en ese entonces decir que, bueno, que estábamos en un proceso significativo de baja, como tal vez ahora, por este repunte que se ha dado... No hubo una baja de la pobreza infantil. En realidad eso fue un error de comunicación del Ministerio de Economía, que hizo una lectura, comparó datos de un semestre con datos anuales, algo que fue bastante cuestionado por la mayoría de los economistas, ¿no? O sea, después el Ministerio de Economía no volvió a hacer esa comparación. Bueno... De 0 a 6 años no había bajado la pobreza infantil. Está bien, pero está claro que quedó en 18% el año pasado lo que había representado, por lo menos, una baja con relación a los guarismos que tenemos hoy y a los que habíamos tenido en el semestre inmediatamente anterior. Pero digo, a esta altura es una discusión histórica. Creo que está claro que tenemos niveles de pobreza infantil estructurales en la sociedad y que el incremento, en todo caso, tampoco es nuevo. Porque en la administración anterior, en los últimos años, se dio un incremento de la pobreza significativa y también de la pobreza infantil, aún en las etapas de mayor bonanza y de mayor crecimiento económico. Lo cual, en algún sentido, confirma que no estamos frente a un fenómeno estrictamente o exclusivamente económico. Eso me parece importante... Bueno, de hecho, Isaac Alfie decía que no tenía una respuesta explicativa que no podían bajar los números de la pobreza, a pesar de las transferencias económicas, por ejemplo, entre otras cosas. Exactamente. Sí, sí. Es así. Ahora, ¿qué lectura hacen a propósito de, justamente, la rendición de cuentas pasadas, el gobierno había hecho un hincapié importante en primera infancia, había aparecido el bono crianza, se habían dispuesto 50 millones de dólares anuales para atacar desde distintas instituciones el problema de la pobreza infantil? ¿Qué lectura hacen de cómo funcionó eso? También está la discusión que proponía la vicepresidenta, Beatriz Argimón, a propósito de que no todo ese dinero se había llegado a ejecutar. ¿Cómo vieron que funcionó el plan de gobierno en torno a este asunto? Yo creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, y esto no lo digo, por supuesto, ni con autosuficiencia ni con autocomplacencia, todo lo contrario, pero me parece que es el único camino posible que hay para recorrer. La vicepresidenta tampoco fue tan categórica en el sentido de decir que las prestaciones no están llegando o que las partidas presupuestales no se están ejecutando. En todo caso, manifestó su preocupación legítima y sincera en el sentido de preocuparse por tener información, por conocer, por saber qué es lo que está pasando y para eso se reunió con el director de planeamiento. Ahora, la partida del artículo 3.12, los 50 millones de dólares que se distribuyen fundamentalmente entre el Mides y el INAO, pero participan de la ejecución de esa partida de otros organismos, se viene cumpliendo. Hubo una partición inicial que la realizó el propio legislador para este primer año del 2022, de esos 50 millones de dólares, 30 fueron destinados al refuerzo de las prestaciones del Mides, 20 a la ampliación del plan CAIF, y en lo que respecta al INAO, nosotros tenemos un plan de ampliación de cupos y de cobertura para estos 3 años, porque esa partida, como ustedes saben, es de 50 millones de dólares para cada uno de los años que restan del actual periodo, 22, 23 y 24, y estamos en ese sentido en pleno proceso de ampliación de la cobertura, para que lo tengan gráficamente dicho. Este año nos propusimos un incremento de 3.500 cupos. Bueno, ya estamos muy cerca de alcanzarlo por la vía de las nuevas aperturas de centros CAIF y por la vía de las ampliaciones de muchos proyectos que ya existen, la construcción de salas móviles, y estamos proyectando aperturas. En este momento hay 33 centros CAIF que ya se dispuso y están en proceso de iniciarse su construcción, que van a ser inaugurados el año que viene. Ahora, allí yo voy a otro aspecto que nos preocupa mucho y que es el aspecto cultural que yo decía. Nosotros estamos llevando la infraestructura y ampliando los cupos en aquellos lugares donde además detectamos que están los niños de 0 a 3 o de 0 a 4 que pertenecen precisamente a los quintiles más desfavorecidos y eso está determinado en función de la georreferenciación del Mides, del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora, muchas veces lo que nos sucede es que nosotros abrimos un CAIF en una zona donde hay una no sociedad evidente y una demanda importante, por ejemplo, para 108 niños, pongámosle que es un tipo de CAIF característico, y sin embargo después se generan los vínculos, pero la asistencia o la asiduidad en la asistencia es absolutamente irregular o intermitente. Y eso no, porque usted decía hace unos minutos nomás, es que hay una dificultad en hacerle comprender a las familias lo importante que es que sí asistan. ¿No hay problemas de diseño de las políticas que hacen que eso también no se concrete finalmente? Sin duda, sin duda que no hay, Leonardo. Y por eso mismo el plan implica, y esto está escrito, el plan de ampliación 2022, 2023 y 2024 de primera infancia y del plan CAIF implica la ampliación de la cobertura, la construcción de los nuevos locales, las ampliaciones de los CAIF, la generación de cupos. Pero al mismo tiempo un cambio de modelo, un cambio de modelo que va a flexibilizar la inscripción incorporando los índices de vulnerabilidad, cosa que antes no existía, y estamos por ejemplo en este momento en un proceso solicitatorio para modificar el sistema de información, lo que se conoce en el INAU como el CIPI, que es el sistema de información de primera infancia, a los efectos incluso hasta de hacer un seguimiento, porque hoy la tecnología lo permite, de cuál es la realidad de cada centro en tiempo real en cuanto a la asistencia de niños, y estamos trabajando con los equipos, porque el INAU tiene con la sociedad civil y con las organizaciones sociales una alianza estratégica histórica que ha sido muy exitosa, pero me parece que ahora tenemos que revisarla, tenemos que reformular nuestro pacto, por decirlo de alguna manera. Creo que hay que pedirles a las organizaciones, que son muy comprometidas, un paso más, en el sentido de que a las familias las tenemos que ir a buscar cuando pasan estas cosas, y no simplemente abrir el CAIF, hacer una primera ronda, una primera recorrida en la zona, inscribir, generar los vínculos y después esperar que los niños vengan y que las familias los lleven, y si no, no importa. Cuando eso pasa hay que ir a buscarlos a las casas, hay que persuadirlos y hay que convencerlos de que el CAIF es esencial, porque no es una guardería simplemente, no es el lugar donde el niño va para que la madre pueda trabajar, es eso, son los cuidados, pero además es todo lo demás, es la alimentación desde luego, y es al mismo tiempo el seguimiento de la realidad de ese niño en su contexto comunitario y en el de su propia familia. Ahora Pablo, la atención a la primera infancia fue definida por el gobierno como uno de los puntos centrales de esta administración, sin embargo, los indicadores están ahora señalando que aparentemente hay fallas en la estrategia que está aplicando el gobierno porque la pobreza está creciendo y justo en la franja ataria que va de cero a seis años. Entonces, ¿reconocen que hay un error justamente en la estrategia que están implementando? ¿Tiene que haber cambios en la gestión? ¿Cómo se da un giro a esto? No hay un error porque lo que tú dices, Ana, es una interpretación posible, pero es una. Otra interpretación podría ser... Bueno, estoy tomando el indicador de qué pasa. Pero entonces yo pregunto, re pregunto, ¿qué habría pasado o qué indicador teníamos? Capaz que esto es historia contrafáctica, ¿no? O ucronía, la utopía aplicada a la realidad. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho lo que hicimos? Si durante la etapa de la pandemia no se hubiera hecho el esfuerzo desde el Estado con el fondo coronavirus en cuanto a la asistencia social que la gente recibió. ¿Qué hubiera pasado si en medio de la pandemia ya no se hubiera anunciado y concretado un refuerzo de la primera infancia? Porque esto lo anunció el Presidente de la República en junio del 2021 cuando la emergencia sanitaria todavía estaba lejos de superarse y allí se tomó una decisión de carácter político, categórica, de reforzar las prestaciones del Mides, de reforzar el plan CAIF con esa partida que el Gobierno propuso y que el Parlamento votó. Si no hubiera ocurrido eso, ¿tendríamos esta realidad o eventualmente no tendríamos una realidad mayor o más grave o más compleja? ¿Y con estos datos arriba de la mesa pueden tomar el compromiso de revertirlos de aquí a que terminen el mandato? Yo creo que en esto no se trata, digamos, de asumir compromisos altisonantes que en todo caso le lleven una tranquilidad circunstancial a la población. De lo que se trata es de asumir que este es un problema, repito, que los uruguayos tenemos instalado en las sociedades de hace décadas. Por algo todos hemos crecido con el concepto de la infantilización de la pobreza. No es casual. Esta es una realidad que, repito, durante los periodos de mayor bonanza de los últimos 15 años y no quiero hacer alusiones de carácter político, pero está claro que esta realidad no cambió desde el punto de vista estructural, más allá, digamos, de las subas o bajas de la pobreza, tanto de la tasa general como de la tasa de la pobreza infantil, que siempre estuvo prácticamente en el doble del índice de pobreza general. Entonces, creo que de lo que se trata es de sincerar la discusión y asumir esto, digamos, con madurez, con responsabilidad y creo que el sistema político y la sociedad tenemos que entender que se trata de un tema que, bueno, al respecto del cual todos tenemos que aportar y, bueno, todos tenemos que asumir como un problema de la realidad en la que estamos inmersos. ¿Y el INAU tiene los equipos para ir a buscar a esa gente que dejó de ir al CAIFO, que no se anotó, que debería estar? El otro día me pasó en un liceo, estaba haciendo una entrevista y en ese liceo estudian varios chicos del INAU. Cosa que sería una pregunta al margen que me decían que no en todos los liceos los reciben de igual manera, que por eso algunos liceos tienen concentración dependiendo de la buena voluntad del director del liceo en recibirlo. Se lo dejo para después. Pero lo que me decía esta directora, es decir, un chico que estudiaba en ese liceo que era del INAU y que iba siempre y que había una buena coordinación con el hogar del INAU en el que estaba, lo cambiaron de hogar del INAU y dejó de ir. Y entonces había como cierta desesperación por averiguar en qué hogar estaba y por qué había dejado de ir. Y lo que creían en el liceo es que, bueno, en el primer hogar en el que estaba había una voluntad y un compromiso de la gente de ese hogar en asegurarse que fuera. Y en el nuevo, bueno, se había perdido la pista. Entonces le pregunto si eso depende de la voluntad de las personas, si están los equipos, si se hacen esos controles. A ver, el caso particular no lo conozco. Habría que analizarlo y ver en qué contexto se dio y por qué razón ocurrió lo que ocurrió. Ahora, en términos generales, nosotros hoy tenemos un INAU más vigoroso y más presente en el territorio que teníamos hace dos años. Eso lo afirmo categóricamente. ¿En base a qué? En base a lo siguiente. Ya no solo al refuerzo de primera infancia, también a la incorporación de recursos humanos. Este año, entre julio y septiembre, ingresaron más de 300 educadores en todo el país. Estamos incorporando psicólogos y asistentes sociales en todos los departamentos. Vamos a reforzar ahora el departamento de Montevideo también. Hemos abierto nuevos centros juveniles, nuevos clubes de niños. Cuando asumió esta administración, mucho se especuló, y creo que fue un relato que se intentó construir, de que, bueno, de que vendrían los recortes, de que nos retiraríamos del territorio, de que revisaríamos los proyectos del INAU y eventualmente dejaríamos sin efecto a algunos de ellos. No solo no ha caído ninguno, sino que lo sostuvimos a todos, incluso a aquellos que tuvieron dificultades cuando hubo que sustituir a una OSC que estaba al frente de determinado proyecto, la sustituimos por otra rápidamente para asegurar la continuidad de la atención, sino que además a eso le agregamos, por ejemplo, 17 nuevos centros juveniles en todo el país, una docena de clubes de niños. Todo esto, por supuesto, es demostrable. Yo puedo mandar las cifras, ustedes me las pueden solicitar. O sea, hemos hecho ampliaciones de proyectos en términos de decenas de cupos adicionales en centros de tiempo parcial. ¿Todo eso es suficiente? Seguramente no lo es, no lo es. Ahora, evidentemente ha habido un avance, ha habido una presencia mayor. No solo no ha habido un repliegue, sino que en ese sentido hemos intentado por todos los medios dar una respuesta más adecuada, no solo a los problemas específicos de la pobreza, a toda la complejidad que, sin ninguna duda, los temas de la infancia y la adolescencia tienen, porque, desde luego, todo esto está asociado a los fenómenos de la violencia, a los fenómenos de la explotación sexual, es decir, a todo lo que concierne a la realidad de niños y adolescentes. En ese sentido, Pablo, vos recién mencionabas que hay psicólogos y se está reforzando la cantidad de psicólogos y existentes sociales. Lo que te pregunto es, teniendo en cuenta la realidad de los centros, desde los centros de niños hasta los centros de adolescentes, ¿hay psicólogos en cada uno de los hogares y de los lugares donde están los chiquilines, por lo menos los más vulnerables, los que vienen con mayor problemática? En términos generales, sí. Y si hay alguna carencia, quiero dar algunos datos. Acabamos de aprobar un concurso interno de psicólogos que implicó o que implicará, a partir de ahora, ya está homologado el fallo del tribunal, que 31 funcionarios que tenían título de psicólogo ahora van a quedar presupuestados como psicólogos y ya no como educadores o como administrativos en función de que antes estaban en otro escalafón. Y estamos incorporando, esto fue un tema que el directorio discutió la semana pasada, psicólogos y asistentes sociales en el departamento de Montevideo, fundamentalmente en los equipos de territorio que hay que reforzarlos, ¿no? Los centros de referencia local, los CET, los centros de estudio y derivación. Ahora, hay psicólogos y asistentes sociales de manera razonable. Hemos designado duplas en todos los departamentos en estos últimos meses, repito, entre esos meses de julio y septiembre, a partir de concursos que se hicieron el año pasado y que se homologaron este año, para educadores, para asistentes sociales y para psicólogos en todo el país. ¿Y qué pasa con los niños y adolescentes que requieren tratamiento de salud mental con un psiquiatra? ¿Están accediendo? ¿Es difícil acceder al psiquiatra infantil o psiquiatra para adolescentes? Estamos dando respuestas. Estamos también generando cupos cuando determinados proyectos o centros de salud mental están con el cupo completo. Aprobamos lo que se llaman cupos nominales, es decir, contratamos a organizaciones sociales o a clínicas que brindan estos servicios. Nominalmente, cuando hay una urgencia de atender a un niño que debe ingresar o a un adolescente, o sea, el sistema da respuestas. ¿Que en determinadas circunstancias, obviamente, enfrentamos desafíos de gestión en cuanto a que no tengo un cupo disponible en determinado proyecto y lo tengo que buscar por otro lado? Por supuesto que sí. Ahora, el sistema funciona y funciona razonablemente bien. En materia de salud mental estamos haciendo mejoras significativas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la figura del acompañante terapéutico para asegurar algo que la institución de derechos humanos o para mejorar algo que la institución de derechos humanos nos ha señalado, que es la permanencia más allá del alta de los niños cuando ingresan en las clínicas. Bueno, eso implicó incorporar 30 acompañantes terapéuticos inicialmente, a los cuales se incorporan 30 acompañantes más por una resolución reciente del directorio. Y eso ha sido una mejora en la perspectiva de los derechos humanos, porque ahora los niños, por lo tanto, permanecen menos tiempo del necesario o del que permanecían antes en las clínicas en forma innecesaria, así está dicho correctamente, y eso es una mejora en cuanto a la respuesta en la perspectiva de los derechos humanos. Estamos mejorando la atención desde el punto de vista de la incorporación de educadores en las respuestas de carácter socioeducativo en el área de la salud mental. Estamos transitando en la medida de las posibilidades de un enfoque terapéutico exclusivamente a un enfoque más bien socioeducativo. Incorporamos el consentimiento informado, mejoramos los procedimientos, los procedimientos de denuncia. Por supuesto que son procesos complejos, arvos, y desde luego quisiéramos ir más rápido de lo que vamos, pero estamos dando pasos en la dirección correcta. Tuvimos una reunión con la institución de derechos humanos la semana pasada. Estos temas estuvieron sobre la mesa y creo que estamos con la propia institución, no con esta directiva, ya con la directiva anterior y con esta, por supuesto, vamos a seguir por el mismo camino en un intercambio y una dialéctica con relación al tema de salud mental muy saludable. Parecería entonces que las estrategias que estás explicando ahora son las adecuadas, pero sin embargo, todavía los resultados no son los que uno espera ver. ¿Te parece entonces que el gobierno debería destinar más recursos económicos a la primera infancia de lo que destina ahora? Lo que pasa es que los recursos, por supuesto, siempre es importante contar con muchos recursos, ¿no? Después hay un desafío que es la ejecución y de ser eficientes en la ejecución. Y en ese sentido, bueno, naturalmente, nosotros estamos en procesos de ejecución que son por definición desafiantes. Nosotros tenemos previsto el año que viene, por ejemplo, generar 8.000 cupos adicionales en los centros CAIF. Y eso lo vamos a hacer con los recursos que ya tenemos asignados para el año que viene, que son 30 millones de dólares para esa finalidad específica. Si tú me dijeras, bueno, en vez de 30 nos dan 50, ¿seremos capaces de ejecutar 50? Y en esto quiero ser muy sincero, muy realista, porque quiero decir, hay también una razón de carácter material vinculada con los tiempos de ejecución y con la capacidad de ejecución, que no es un tema de esta administración, es un tema que en definitiva tiene que ver con la propia realidad de las cosas, con la propia realidad material de las cosas. Construir un CAIF lleva entre 6 y 8 meses, construir una sala para ampliar un CAIF que ya existe, tal vez lleve algo menos, lleve 3 o 4, pero hay procesos administrativos que, bueno, que no podemos soslayarlos. Yo en esto tengo que ser muy sincero con ustedes. Ahora, se está haciendo mucho, creo que claramente este es un gobierno comprometido con la infancia y con la adolescencia. Recibimos un incremento presupuestal, nosotros estamos administrando un presupuesto que es mucho mejor que el de la administración anterior, y esto lo puedo demostrar y lo puedo discutir y lo he discutido en el Parlamento, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda con los legisladores de la oposición. Tuvimos un incremento del 16% en el año 2020 sin perjuicio del refuerzo de los 50 millones del año pasado. Esa es la realidad. Eso lo compromete, ¿no? No, no, por supuesto. Claro, después a la hora de pasar raya, cuando termina el periodo, las mejoras tienen que notarse con ese refuerzo presupuestal. Bueno, a ver, seguro y las mejoras seguramente hay distintas formas de medirlas. Repito, que hoy tenemos un INAHU con una estructura más adecuada que la que teníamos antes, yo me atrevo a demostrarlo, que el plan CAIF hoy es más importante, más robusto, más extendido, con más cupos y con más capacidad de atención que el que teníamos el año pasado o en los años anteriores, también. Por supuesto, ustedes me dirán, ah, bueno, si la pobreza sigue subiendo, entonces es porque fracasamos. Puede ser. Ahora, la pobreza depende exclusivamente de lo que haga INAHU en el plan CAIF o de las asistencias que brinde el Mides o tendrá que ver esto también con la reforma educativa, porque acá hay temas profundos, ¿no? Donde la educación es un tema central. Cuando hablábamos de un problema cultural al que nos referíamos antes y ahí las responsabilidades son solo de quienes están al frente de la ANEP, del INAHU, del Ministerio de Educación y Cultura o las responsabilidades también son compartidas o son temas de la sociedad donde no depende solo del gobierno y repito, esto no es por rehuir la responsabilidad. Bueno, me parece que los temas no son tan lineales ni tampoco tan esquemáticos. Vuelvo al tema de los CAIF, me quedaba alguna duda. Es claro que los CAIF es justamente una política de Estado, todos los gobiernos han atravesado y enriquecido los CAIF. Ahora, por lo que vos mismo señalabas, parece que hay algunas perforaciones de cosas que no vemos. Por ejemplo, la asiduidad de la asistencia. Hablamos de la deserción en secundaria porque en definitiva está medido, en los CAIF parecería que eso es más difícil de constatar. Las preguntas son dos. Uno es este método de ir a buscar a la casa, ¿cómo se va a transferir esa responsabilidad al centro? Porque uno puede entender de que son contextos complicados también para que, digamos, quienes están allí en el centro vayan a buscar a esos niños a esos hogares donde no los están enviando. Y lo otro, si hay alguna planificación respecto a extender en algunos lugares los horarios de atención en los CAIF que he leído que es una inquietud también porque, bueno, de repente son un par de horas, tres horas y eso no es necesariamente la atención que puede requerir esa familia por la formación pero también por el cuidado, que es importante. Sin ninguna duda. Está muy buena la pregunta, Nicolás. Yo cuando hablaba de un cambio de modelo de gestión hice referencia específica porque derivó hacia allí al tema de los sistemas de información y del control de la asistencia de manera regular y asidua y en tiempo real. Ahora, estamos intentando con las organizaciones sociales construir una nueva cultura. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una reunión con el Comité Nacional del Plan CAIF la semana pasada en San José y quedó claro que, perdón, en Colonia, quedó claro que, bueno, que este es un tema que tenemos que construir entre todos y que hay que tener un comportamiento más agresivo en el buen sentido del término cuando decimos de ir a buscar a las familias. Ahora, también, por supuesto, vamos tomando medidas del tenor de las que tú decías. En la ruralidad, por ejemplo, allí ya estamos yendo a un esquema de atención de ocho horas y no de cuatro, como fue históricamente. Estamos ampliando... Eso ya implica alimentación también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Estamos ampliando o cambiando, digamos, el modelo de atención y el tipo de atención variando fundamentalmente o gradualmente e insistentemente hacia un régimen de ocho horas en lugar de cuatro. Es un tipo especial. En el pasado, a eso se lo denominaban en la jerga interna tipo F especial. Bueno, ahora lo que antes era especial, estamos intentando que sea lo regular, o sea, caminando hacia eso. Y en Montevideo se han cerrado ese tipo de CAIF porque hay una televidente que dice que se cerraron en Malvín Norte y Sor de Margoñas. No, no, no. No queda ninguno de tiempo completo en esos barrios. No, no. CAIF no se cerró ninguno en ningún lado. ¿Y no se achicaron los horarios? No, en absoluto. Todo lo contrario. No, no, no. Tendría que decirme a esa televidente a qué proyecto se refiere, pero no, no lo tengo presente. No se cerró ninguno. Ninguno, ninguno. No, no. Lo miento categóricamente. En este momento, en cuatro horas, ocho horas, ¿cómo es la realidad? Estamos avanzando... Bueno, no tengo el dato exactamente. Es un proceso gradual, pero estamos avanzando hacia la atención en ocho horas, sin ninguna duda. Es un objetivo. Pablo, es muy interesante esto que decías, que en realidad... Perdón, y dejame agregarte algo. En la atención de un año estamos también avanzando en, digamos, o transitando de la atención semanal a la atención diaria. Porque de cero a uno se atendía en lo que se llama el programa de experiencias oportunas, que son los más chiquitos, son los bebés que iban una vez por semana. En algo muy importante, la psicomotricidad, etcétera, etcétera. Bueno, ahora ya estamos en una relación de 80 a 20. El 80% de los niños que se incorporan de cero a uno asisten todos los días, de lunes a viernes. Antes, en el modelo anterior, la relación era 50 a 50 o 60 a 40. Es interesante esto que mencionabas, que la pobreza infantil en realidad es un problema transversal a muchos organismos, institutos del Estado, no solamente, por supuesto, al Mides y al INAO. Ahora, la pregunta entonces que surge naturalmente es si el gobierno va a poder coordinar alguna estrategia o políticas a nivel nacional que convoquen a todos estos actores antes de que acabe el gobierno y que dejen resultados efectivos. Ya lo estamos haciendo. La interinstitucionalidad existe. Por supuesto que nosotros no trabajamos solos, más allá de que INAO es un organismo autónomo, es un servicio descentralizado, es el órgano rector en materia de políticas de infancia y adolescencia, pero estamos... Entonces, estos números deberían de revertirse cuando termine la administración. Bueno, estamos trabajando para eso, pero no estamos trabajando ahora porque se conoció este índice, también trabajamos el año pasado cuando se conoció un índice, más allá de la discusión que tuvimos, en principio más favorable o alentador. Y estamos trabajando desde el primero de marzo del 2020 cuando ya se sabía, porque ya había crecido la pobreza infantil en el año 2019, que enfrentábamos este problema estructural, por supuesto. Antes de irnos, la pregunta que había quedado pendiente. ¿Los liceos tienen distintas actitudes para recibir chicos del INAH según los directores? No lo hemos advertido, Leonardo, no lo hemos advertido. Es más, con Robert Silva generamos un ámbito de articulación entre INAH y Mides y tiene que ver con lo que planteaba Ana, entre INAH y ANEP, perdón, a los efectos. Por ejemplo, en primera infancia, en la ampliación de la cobertura, tenemos una frontera común que es la atención de los niños de 3 años, porque los niños de 3 años se atienden indistintamente en los centros CAIF o en los jardines de infantes de la ANEP o en los jardines de infantes privados. Entonces, por ejemplo, detectamos 1.100 cupos que ANEP tiene disponibles para atender niños de 3 en lugares donde INAH proyectaba ampliar sus CAIF o abrir un CAIF nuevo. Entonces, ahí pudimos optimizar la respuesta y ANEP se va a hacer cargo. En lo que respecta a la escuela y lo vamos a hacer también con relación a los liceos y a los centros juveniles, estamos poniendo en común la información de aquellos niños, por ejemplo, que asisten de mañana o de tarde a primaria y de mañana o de tarde a un club de niños. Y lo mismo con relación a los que van a los liceos y a los centros juveniles. Pero, en todo caso, situaciones de discriminación no hemos advertido. Estaría muy mal, puede haber casos aislados y si los detectamos, desde luego intervenimos. Pablo, antes de terminar, hoy el país informa que están lanzando hoy una campaña para adopción de niños mayores de 3 años. ¿Cómo es la cosa? Sí, diría mayores de 3, Paula, y mayores de 5, fundamentalmente, que es cuando la situación empieza sobre todo a hacerse más compleja porque claramente, bueno, los niños y adolescentes que son declarados en condición de adoptabilidad, a medida que van creciendo, las posibilidades de darlos en adopción se vuelven cada vez más difíciles porque las familias adoptivas, que bueno, que hemos mejorado muchísimo en materia de adopciones, está claro que este año ya estamos en 137 integraciones, el año pasado fueron 125 y ya había sido el resultado más alto de los últimos 20 años, pero está claro que si no somos eficientes, el tiempo va pasando, los niños van creciendo y las posibilidades de darlos en adopción se vuelven más complicadas. Entonces, queremos sensibilizar hasta donde se pueda, sobre todo informar porque hemos notado dos cosas, o tres, una, que la abrumadora mayoría de las familias, por supuesto, que quieren adoptar, quieren adoptar niños más chiquitos. Pero después hay otros dos elementos bien interesantes, uno de ellos, que muchas familias llegan con una intención inicial o predisposición inicial de pronto a adoptar niños un poco más grandes, de pronto gente que es más grande, etcétera, pero sin embargo, y esa es la tercera constatación, también nos damos cuenta que tienen muchos temores porque los niños más grandes ya son más conscientes de su realidad y entonces temen en cuanto a que eso pueda resultar bien o mal. Y sin embargo, las experiencias indican que en aquellos casos donde las familias han dado el paso y han tomado el riesgo, llamémosle entre comillas, las experiencias han sido maravillosas para los niños y para las familias. Yo creo que esto es lo que demuestra en el fondo, capaz que por razones hasta instintivas, es que los niños de 5 lo que están deseando es poder vincularse a una familia, integrarse a una familia, aunque no lo razonen o no lo expresen con palabras, pero cuando tienen esa oportunidad no la desaprovechan. Y por eso, con la ayuda de los psicólogos y de los asistentes sociales del INAO, las experiencias han sido muy buenas y eso es lo que queremos comunicar con esta campaña que en realidad ya empezó ayer, anoche, y que hoy vamos a presentar formalmente en la tarde en el INAO. Nos va a acompañar Álvaro Delgado porque Presidencia de la República nos ha ayudado mucho y también la Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimon. Es un capítulo muy interesante y muy importante, probablemente lo sigamos conversando en una futura entrevista. Pablo Abdala, Presidente del INAO, muchas gracias por este espacio. A ustedes, gracias por invitarme. Muchas gracias. Nosotros ahora vamos...